Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una receta de trucha salmonada con mantequilla y limón. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una receta de pescado, en concreto de trucha salmonada o de trucha arcoiris, que es una especie, una variedad de trucha que tiene un color de la carne anaranjado, como si fuera el salmón. Por lo tanto, podemos utilizarlo también como otra variedad de pescado graso, de pescado azul, rico en ácidos grasos, omega 3. Os digo esta variedad diferente que podéis utilizar también porque a veces, bueno, generalmente tiene un precio más económico que el salmón. Y al fin y al cabo lo podemos cocinar de manera muy muy sencilla. Una de las formas más fáciles y sencillas de cocinar los pescados es hacerlo al horno. ¿Por qué? Nosotros ponemos la fuente, ponemos el pescado, los ingredientes que necesitemos y al horno. El horno cocina solo y además tarda, en el caso de los pescados, depende del tamaño evidentemente, pero podríamos decir que entre unos 15 o 20 minutos. En algunos casos, si tenemos los filetes o los lomos separados de la espina, incluso menos tiempo, unos 10 minutos. Tenemos que contar siempre que el horno tarda un poquito más en precalentarse, porque esos 10 minutos o 15 o 20, o los que necesitemos en función del tamaño del pescado, pues dependerán, o sea, hay que sumárselos, quiero decir, se empiezan a contar desde el momento en el que el horno ya está caliente. Que algunas veces, cuando os digo los tiempos, luego me decís, a mí no me ha dado tiempo. Bueno, los tiempos que yo os digo de horneado, siempre es a partir de que el horno, por supuesto, ya está a la temperatura adecuada. También hay diferencia en el tiempo de si hacemos el pescado abierto, que es como lo voy a hacer yo hoy, porque se cocina mucho más rápido y además adquiere mejor los sabores del resto de ingredientes que voy a utilizar, o si lo hacemos cerrado. Evidentemente, si el pescado está cerrado, tardará casi casi el doble de tiempo y corremos el riesgo de que nos quede un poco más seco, es decir, hay que tener un poco más precaución o incluso regarlo un poquito con el caldito que va soltando, con un poco de líquido. Así que vamos a hacerlo hoy, esa trucha salmonada, de una de las formas más fáciles, sencillas y sabrosas, porque nos va a quedar riquísima. Para preparar la trucha salmonada al horno, le tenemos que pedir en la pescadería que nos la limpien y que nos la pongan abierta, que es como la tengo yo aquí ahora. En casa siempre la podemos repasar un poquito y quitarle algunos trozos que pueda tener, por ejemplo aquí estoy viendo que hay unas espinas que sobresalen, pues puedo quitarlo porque están a la vista y de esa manera, bueno, pues puedo retocar un poco la trucha. De hecho, podríamos incluso pedir, en este tamaño, el sacar los lomos y quitar la espina central que está en este lado de aquí, que está más grueso y por eso tarda un poco más en cocinarse. Para que nos quepa mejor, si tenemos problemas de sitio en la fuente, le podemos quitar la cola, que también se lo podemos pedir, por supuesto, al pescatero, porque suele estar bastante dura para cortar. Por supuesto que nos la tienen también que desescamar y le podríamos quitar también la parte de la cabeza. Le quitamos este trozo y entonces ya nos va a encajar mucho mejor en la fuente. Vamos a preparar la trucha con limón y mantequilla. Así que lo primero que voy a hacer es sacar unas rodajas, sobre todo del centro, unas rodajas no muy gruesas, finitas, que lo que hacen es darle un aspecto muy visual, muy atractivo a la trucha. Vamos a sacar una más de aquí, así ponemos dos en cada lomo y ya veréis luego cómo después de hornear, bueno, el aspecto que queda es mucho más atractivo. Con el resto del limón lo que vamos a hacer es exprimirlo, es decir, lo vamos a aprovechar en este caso entero. Las rodajas con el calor son muy aromáticas, van a soltar mucho aroma, pero el limón exprimido va a ser como si estuviésemos, bueno, pues dándole un toque de sabor un poco más intenso. Cuando tenemos ya todo el limón exprimido vamos a rociar las truchas con el limón. La verdad es que el sabor potente del limón se va bastante después con el horneado, es decir, se suaviza bastante. Si os gusta el sabor al limón no dudéis en echarle bastante cantidad. Si no os gusta, pues podéis poner menos cantidad. Y ahora vamos con la mantequilla. Tengo aquí más o menos como unos 20-15-20 gramos, como dos cucharadas de mantequilla. Lo que vamos a hacer es ir cortándola en trocitos y echándolo por encima de la trucha. En el siguiente lugar le vamos a añadir la sal. Voy a coger un cuarto de cucharita de sal y me lo voy a poner en la mano para poder repartir más fácilmente la sal, que si la he hecho directamente de la cucharilla, que seguramente me va a caer todo en el mismo sitio. Esto es algo que podemos hacer para medir, pero ajustar después cómo lo repartimos. Siguiente ingrediente, un poco de pimienta negra molida. Si tenéis pimentero y queréis molerla en el último minuto, también lo podríais hacer, porque la pimienta mantendrá mucho más el aroma. Para darle también así un toque, vamos a decir, de color especial y aprovechar también sus propiedades, le vamos a añadir un poco de perejil picadito así por encima. Es perejil que tengo yo congelado en casa. Tener perejil fresco todos los días en casa a veces es un poco difícil, a no ser que tengamos unas plantitas creciendo. Así que vamos a utilizar el perejil congelado, que es prácticamente igual que si lo estamos utilizando en fresco. Bueno, este aspecto ya veis que va cambiando, tenemos un plato muy vistoso. Y aquí tengo un poco de vino blanco. No lo voy a echar entero, tengo 60 mililitros. Voy a echarle un poquito para darle un toque de sabor y me voy a guardar el resto. Si veo que el pescado se me va secando, depende de la potencia del horno, pues a veces hace falta añadir un poco más de líquido. Pero de momento, con el zumo, creo que tengo suficiente. El tiempo y temperatura del horno son 180 grados y el tiempo, como os he dicho al principio del vídeo, es un poco relativo. Pero alrededor de unos 15 minutos. Y aquí tenemos ya la trucha salmonada con limón y mantequilla preparada para llevar a la mesa. Ya habéis visto, todo en uno. La salsita y el pescado. Las recomendaciones actuales de frecuencia de consumo de pescado azul son de al menos dos veces a la semana. Y es algo que tenemos que prestarle especial importancia porque el pescado azul es una de las principales fuentes de omega 3 en la dieta. El omega 3 forma parte de la membrana de todas las células de nuestro cuerpo. Con otros componentes también, pero uno de ellos serían los omega 3. Esas membranas, eso que recubre la célula, es lo que permite que entren los nutrientes y que salgan las sustancias de desecho después del metabolismo, después de la obtención de energía. ¿Qué ocurre? Que si esa membrana no tiene la composición adecuada, pues las células no funcionan como deberían. Además, un suficiente aporte de omega 3 en la dieta se asocia también a la mejora del desarrollo neurocognitivo del cerebro. Incluso se ha asociado al retraso o a evitar la aparición de Alzheimer, asociado también al envejecimiento. Y también es muy importante para la salud cardiovascular porque tiene un importante efecto antiinflamatorio. Os cuento todo esto porque quiero que seáis conscientes de la importancia que puede tener incluir el pescado azul en la dieta. Las personas que no lo pueden tomar, que también hay personas que no pueden tomar pescado, tendrán que buscar fuentes alternativas de esos ácidos grasos omega 3. Algunas de ellas pueden ser las semillas, las que más contienen serían las semillas de lino y las semillas de chía o también un consumo adecuado de frutos secos a lo largo de la semana. Y para preparar o para servir el menú con esta trucha salmonada, yo os recomiendo que la acompañéis, por ejemplo, de una ensalada mixta, lechuga, tomate, cebolleta o en versión calentita, por ejemplo, con brócoli, con patatas al vapor, que sería también una combinación ideal. Así que espero que os guste la receta, por supuesto, que le deis al like, es que es facilísima de preparar. No dejéis de suscribiros al canal, podéis seguirme también en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos. ¡Gracias!